Un posible fallecimiento para algunos miembros del PRI, que no todos, que han lamentado la pérdida de Luis Echeverría Álvarez, ha significado para muchos, muchos grupos de la sociedad un día de fiesta nacional aquí en el país, debido a las tropelías de las que se le acusaba a este muy polémico personaje. Usted ya está muy bien informado, le recomiendo yo que mañana, mañana busque esta y más información a través de las páginas de Zócalo Saltillo y de Calibre 57, sobre todo este especial que mañana publicaremos en las páginas de los periódicos Zócalo Saltillo, también allá en nuestros amigos de Zócalo Piedras Negras, un especial sobre el impacto, el terrible impacto que la cervecera de Concelation Brands allá en Nava, instalada en Nava, ha significado para los mantos acuíferos de la región norte y de los cinco mandantiales de Coahuila, cuya actividad pues ha todavía agudizado muchísimo más los efectos de la terrible sequía que se registran en el noreste del país y en específico en la zona norte de Coahuila, debido a la enorme demanda de agua que es necesaria para impulsar la producción de bebidas, por lo que hay muchas, muchas voces de la sociedad, importantes ganaderos, también representantes civiles que buscan forzar a esta cervecera a disminuir y a tomar acciones para disminuir la demanda de agua y la extracción de agua que es vital para el sostenimiento de todas las comunidades, todos los municipios de la región norte de Coahuila, algo similar a lo que sucedió en Nuevo León con la empresa Heineken que se le obligó a reducir el consumo de agua, incluso esa empresa se comprometió a hacer una fuerte inversión para habilitar pozos profundos y abatir un poco la falta de líquido allá en Nuevo León. Esta situación se replica y es todavía mucho más fuerte acá en la región norte del estado, no se pierda este especial que le tendremos en las páginas de Periódico Zócalo.